No sé por qué me imagino que tú Tienes muchas cositas que alegrarían el corazón No sé por qué me imagino que en ti Se encierra el fuego ardiente de una pasión Y así tú comprenderás lo que yo siento por ti Qué contento me pondría cuando te oyera decir así Todito lo que tú quieras, mi vida, es para ti Y si algo más tú quisieras, mi cielo, vente por mí Vente por mí Vente por mí Pero mi mamá me quiere a mí Quiere, pero quiere vente, vente Vente por mí Vente tu mamita por mí Vente por mí Vente por mí Vente por mí Tina yo hago lo que tú quieras Vente por mí Por donde tú quieras ir Vente por mí Pero yo tengo una mami Vente por mí Yo tengo una mamá que me adora a mí Vente por mí Por ella yo hago lo que quiera Vente por mí Yo lo hago suave y Pero a mi manera Vente por mí Suave, suavecito, mamá Vente por mí Dime y adórame a ti Vente por mí Mi candela te va a quemar Mi candela va a arrebatar Mi candela te va a quemar Por la cadera no, no, no te cuidas Vente por mí A lo que ven como tú quieras Pero candela me pide la cadera Candela te va a quemar Candela yo vengo a dar Candela te va a quemar Candela ve, candela ve Candela ve, candela ve Candela para gozar Candela te va a quemar Qué bonita es la candela Candela te va a quemar Oh, candela te digo no juegas No, pero no juegas no Candela te va a quemar Que no juegas no es la candela Si mi candela te voy a dar, si mi candela te va a arrollar, que bonito, que sabroso, la candela